I de FUENTE OVEJUNA Comedia famosa de Fuente Ovejuna Hablan en ella las personas siguientes Fernán Gómez, comendador, Ortuño, Flores, el maestre de Calatrava, Pascuala, Laurencia, Mengo, Barrildo, Frondoso, Juan Rojo, Esteban, Alonso, Alcaldés, Rey Don Fernando, Reina Doña Isabel, Un regidor, Simbranos, Soldado, Jacinta, Labradora, Un muchacho, Algunos labradores, Un juez, La música, Don Manrique, Leonelo, Acto I Salen el comendador, Flores y Ortuño, Criados Comendador, ¿Sabe el maestre que estoy en la villa? Flores, Ya lo sabe, Ortuño, Está con la edad más grave, Comendador, ¿Sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán? Flores, Es muchacho, no te asombre, Comendador, ¿Cuando no sepa mi nombre, no le sabrá el que me dan de Comendador Mayor? Ortuño, No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje, Comendador, Conquistará poco amor, es llave la cortesía para abrir la voluntad, y para la enemistad la necia descortesía. Ortuño, Si supiese un descortés, ¿Cómo lo aborrecen todos, y querrían de mil modos poner la boca a sus pies, antes que serlo ninguno se dejaría morir? Flores, Qué cansado es de sufrir, Qué áspero y qué importuno, Llaman la descortesía, necedad en los iguales, porque es entre desiguales, linaje de tiranía, Aquí no te toca nada, que un muchacho aún no ha llegado, a saber qué es ser amado. Comendador, La obligación de la espada que se ciñó el mismo día que la cruz de Calatrava, le cubrió el pecho, bastaba para prender cortesía. Flores, Si te han puesto mal con él, presto le conocerás. Ortuño, Vuélvete, sin duda estás. Comendador, Quiero ver lo que hay en él. Sale el maestre de Calatrava y acompañamiento. Maestre, Perdonad por vida mía, Fernán Gómez de Guzmán, que agora nueva me dan, que en la villa estáis. Comendador, Tenía muy justa queja de vos, que el amor y la crianza me daban más confianza, por ser cual somos los dos, vos maestra en Calatrava, yo vuestro comendador y muy vuestro servidor. Maestre, Seguro, Fernando estaba de vuestra buena venida, quiero volveros a dar los brazos. Comendador, Debéisme honrar que he puesto por vos la vida, entre diferencias tantas hasta suplir vuestra edad, el pontífice. Maestre, Es verdad, y por las señales santas que a los dos cruzan el pecho que os lo pago en estimaros y como a mi padre honraros. Comendador, De vos estoy satisfecho. Maestre, ¿Qué hay de guerra por allá? Comendador, Estad atento y sabréis la obligación que tenéis. Maestre, Decid que ya lo estoy, ya. Comendador, Gran maestre, Don Rodrigo Tellez Girón, que a tan alto lugar os trajo el valor de aquel vuestro padre claro, que de ocho años en vos renunció su maestrasco, que después por más seguro juraron y confirmaron reyes y comendadores, dando el pontífice santo, Pío II sus bulas, y después las suyas, Paulo, para que Don Juan Pacheco, gran maestre de Santiago, fuese vuestro cuadjutor. Ya que es muerto y que os han dado el gobierno sólo a vos, aunque de tan pocos años, advertid que es honra vuestra seguir en la cueste caso. La parte de vuestros deudos porque muerto Enrique IV quieren al rey Don Alonso de Portugal que ha heredado por su mujer a Castilla. Obedezcan sus vasallos que, aunque pretende lo mismo por Isabel, Don Fernando, gran príncipe de Aragón, no concho tan claro a vuestros deudos que, en fin, no presumen que hay engaño en la sucesión de Juana, a quien vuestro primo hermano tiene agora en su poder. Y así vengo a aconsejaros que juntéis los caballeros de Calatrava en Almagro, y a Ciudad Real toméis que divide como paso Andalucía y Castilla. Para mirarlas a entrambas, poca gente es menester, porque tienen por soldados solamente sus vecinos, y algunos pocos hidalgos que defienden a Isabel, y llaman rey a Fernando. Será bien que deis asombro, Rodrigo, aunque niño, a cuantos dicen que es grande esa cruz para vuestros hombros flacos. Mirad los condes de Urueña, de quien venís, que mostrándoos están desde la fama los laureles que ganaron, los marqueses de Villena y otros capitanes tantos que las alas de la fama apenas pueden llevarlos. Sacad esta blanca espada que habéis de hacer peleando, tan roja como la cruz, porque no podré llamaros maestre de la cruz roja que tenéis al pecho en tanto que tenéis la blanca espada, que una al pecho y otra al lado entran bastantes rojas. Y vos, Girón Soberano, capa del templo inmortal, de vuestros claros pasados. Maestre Comendador Pocos, pero mis criados, que si de ellos os servís, paliarán como leones. Ya veis que en Fuente Ovejuna hay gente humilde y alguna no enseñada en escuadrones, sino en campos y labranzas. Maestre Allí residís? Comendador, allí de mi encomienda escogí casa entre cuestas mudanzas. Vuestra gente se registre que no quedará vasallo. Maestre, hoy me veréis a caballo poner la lanza en el ristre. Vance y salen Pascuala y Laurencia Laurencia Más que nunca acá volviera Pascuala Pues a la E que pensé que cuanto te lo conté más pesadumbre te diera Laurencia Plega al cielo que jamás le vea en Fuente Ovejuna Pascuala Yo, Laurencia, he visto alguna tan brava y pienso que más y tenía el corazón brando como una manteca Laurencia Pues hay encina tan seca como esta mi condición Pascuala Anda ya, que nadie diga de esta agua no beberé Laurencia Voto al sol que lo diré aunque el mundo me destiga ¿A qué efecto fuera bueno querer a Fernando yo casarme con él? Pascuala No Laurencia Luego la infamia condeno ¿Cuántas mozas en la villa del comendador fiadas andan ya descalabradas? Pascuala Tendré yo por maravilla que te escapes de su mano Laurencia Pues en vano es lo que ves porque ha que me sigue un mes y todo Pascuala En vano Aquel florezo alcahuete y ortuño aquel socarrón Me mostraron un jubón, una sarta y un copete Dijéronme tantas cosas de Fernando su señor que me pusieron temor Mas no serán poderosas para contrastar mi pecho Pascuala ¿Dónde te hablaron? Laurencia Allá, en el arroyo Y habrá seis días Pascuala Y yo sospecho que te han de engañar, Laurencia 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 ¿A mí? Pascuala Que no, sino al cura Laurencia Soy, aunque polla, muy dura Yo para su reverencia Partí es más precio poner Pascuala de madrugada un pedazo de lunada al hueco para comer Con tanto salacatón de una rosca que yo amaso Y hurtar a mi madre un vaso del pegado canjilón Y más precio al mediodía ver la vaca entre las coles Haciendo mil caracoles con espumosa armonía Y concertar si el camino me ha llegado a causar pena Cazar una berenjena con otro tanto tocino Y después un pasatarde mientras la cena se aliña De una cuerda de mi viña Que Dios de pedrisco guarde Y cenar un salpicón con su aceite y su pimienta Y irme a la cama contenta y al hindú castentación Resalla mis devociones Que cuántas raposerías Con su amor y sus porfías Tienen esos bellacones Porque todo su cuidado Después de darnos disgusto Es anochecer con gusto Y amanecer con enfado Pascuala Tienes, Laurencia, razón Que, en dejando de querer Más ingratos suelen ser Que al villano el gorrión En el invierno Que el frío tiene los campos helados Descienden de los tejados Diciéndole Tío, tío Hasta llegar a comer las migajas de la mesa Más luego que el frío cesa Y el campo ven florecer No bajan diciendo Tío Del beneficio olvidados Más saltando en los tejados Dicen Judío, judío Pues tales los hombres son Cuando nos han menester Somos su vida, su ser Su alma, su corazón Pero pasadas las ascuas Las tías somos judías Y en vez de llamarnos tías Han el nombre de las pascuas Laurencia No fiarse de ninguno Pascuala Lo mismo digo, Laurencia Salen mengo Y barrido Y frondoso Frondoso En acuesta diferencia andas Barrildo importuno Barrildo A lo menos aquí está Quien nos dirá lo más cierto Mengo Pues hagamos un concierto Antes que lleguéis allá Y es que si juzgan por mí Me da cada cual la prenda Precio y la cuesta contienda Barrildo Desde aquí digo que sí Mas si pierdes ¿Qué darás? Mengo Daré mi rabel de boj Que vale más que una troj Porque yo la estimo en más Barrildo Soy contento Frondoso Pues lleguemos Dios os guarde Hermosas damas Laurencia Damas Frondoso nos llamas Frondoso Andar al uso Queremos al bachiller Licenciado Al ciego tuerto Al visojo visco Resentido al cojo Y buen hombre Al descuidado Al ignorante sesudo Al mal galán Soldadesca Al boca grande Fresca Y al ojo pequeño Agudo Al pleitista diligente Gracioso al entremetido Al hablador entendido Y al insufrible Valiente Al cobarde Para poco Al atrevido bizarro Compañero Al que es un jarro Y desenfadado Al loco Gravedad Al descontento A la calva autoridad Donaire A la necedad Y al pie Grande Buen cimiento Al buboso Resfriado Comedido Al arrogante Al ingenioso Constante Al corjobado Cargado Esto al llamar Osimito Damas Sin pasar de aquí Porque fuera hablar así Proceder en infinito Laurencia Allá en la ciudad Frondoso Llámase por cortesía De esa suerte Y a fe mía Que hay otro más riguroso Y peor vocabulario En las lenguas descorteses Frondoso Querría que lo dijese Laurencia Es todo a es otro contrario Al hombre grave Enfadoso Venturoso Al descompuesto Melancólico Al compuesto Y al que reprehende Odioso Importuno Al que aconseja Al liberal Moscatel Al justiciero Cruel Y al que es piadoso Madeja Al que es constante Villano Al que es cortés Lisonjero Hipócrita Limosnero Y pretendiente Al cristiano Al justo mérito Dicha A la verdad Imprudencia Cobardía A la paciencia Y culpa Lo que es desticha Necia A la mujer honesta Mal hecha A la hermosa y casta Y a la honrada Pero basta Que esto basta Por respuesta Mengo Digo que eres el dimuño Barrildo Soncas que lo dice mal Mengo Apostaré que la sal La echó el cura Con el puño Laurencia ¿Qué contiendaos ha traído Si no es que mal lo entendí? Frondoso Oye Por tu vida Laurencia Di Frondoso Préstame Laurencia Oído Laurencia Como prestado Y ahundado Desde ahora Estoy el mío Frondoso En tu discreción Confío Laurencia ¿Qué es lo que habéis apostado? Frondoso Yo y Barrildo Contra Mengo Laurencia ¿Qué dice Mengo? Barrildo Una cosa Que siendo cierta Y forzosa La niega Mengo A negarlo Vengo Porque yo sé Que es verdad Laurencia ¿Qué dice? Barrildo Que no hay amor Laurencia Generalmente es rigor Barrildo Es rigor y es necedad Sin amor no se pudiera Ni aun el mundo conservar Mengo Yo no sé filosofar Leer ojalá supiera Pero si los elementos En discordia eterna viven Y de los mismos reciben Nuestros cuerpos alimentos Cólera y melancolía Flema y sangre Claro está Barrildo El mundo de acá y de allá Mengo Todo es armonía Armonía es puro amor Porque el amor es concierto Mengo Del natural Los advierto Que yo no niego el valor Amor hay Y el que entre sí Gobierna todas las cosas Correspondencias forzosas De cuanto se mira aquí Y yo jamás he negado Que cada cual Tiene amor correspondiente A su humor Que le conserve en su estado Mi mano Al golpe que viene Mi cara defenderá Mi pie Huyendo estorbará El daño que el cuerpo tiene Cerraránse mis pestañas Si al ojo le viene mal Porque es amor natural Pascuala Pues ¿De qué nos desengañas? Mengo De que nadie tiene amor Más que a su misma persona Pascuala Tú mientes Mengo Y perdona Porque es mentira El rigor con que un hombre A una mujer O un animal Quiere y llama A su semejante Mengo Eso llama amor propio Y no querer ¿Qué es amor? Laurencia Es un deseo De hermosura Mengo Es hermosura ¿Por qué el amor la procura? Laurencia Para gozarla Mengo Eso creo Pues este gusto que intenta No es para el mismo Laurencia Es así Mengo Luego Por quererse así Busca el bien Que le contenta Laurencia Es verdad Mengo Pues de ese modo no hay amor Sino el que digo Que por mi gusto le sigo Y quiero dármele en todo Barrilo Dijo el cura del lugar Cierto día en el sermón Que había cierto platón Que nos enseñaba a amar Que éste amaba el alma sola Y la virtud de lo amado Pascuala En materia habéis entrado Que, por ventura Acrisola los caledres De los sabios En sus academias y escuelas Laurencia Muy bien dice Y no te muelas En persuadir sus agravios Da gracias Mengo A los cielos Que te hicieron sin amor Mengo ¿Amas tú? Laurencia Mi propio honor Frondoso Dios te castigue con celos Barrilo ¿Quién gana? Pascuala Con la cuestión Podéis ir al sacristán Porque él o el cura Os darán bastante satisfacción Laurencia no quiere bien Yo tengo poca experiencia ¿Cómo daremos sentencia? Frondoso ¿Qué mayor que ese desdén? Sale Flores Flores Dios guarde a la buena gente Pascuala Este es del comendador criado Laurencia Gentil azor ¿De adónde bueno pariente? Flores ¿No me veis a lo soldado? Laurencia ¿Viene don Fernando acá? Flores La guerra se acaba ya Apuesto que nos ha costado Alguna sangre y amigos Frondoso Contadnos cómo pasó Flores ¿Quién lo dirá como yo Siendo mis ojos testigos Para emprender la jornada De esta ciudad Que ya tiene nombre De ciudad real Junto al gallardo maestre Dos mil lúcidos infantes De sus vasallos valientes Y trescientos de a caballo De seglares Y de freiles Porque la cruz roja Obliga Cuantos al pecho La tienen Aunque sean de orden sacro Más contra moro Se entiende Salió el muchacho Bizarro Con una casaca verde Portada de cifras de oro Que sólo los brazaletes Por las mangas Descubrían Que seis alamares Prenden Un corpulento Bridón Rucio rodado Que al betis Bebió el agua Y en su orilla Despuntó La grama fértil El codón Labrado en cintas De ante Y el rizo copete Cogido en blancas lazadas Que con las moscas de nieve Que baña la blanca piel Igual es la boresteje A su lado Fernán Gómez Vuestro señor En un fuerte melado De negros cabos Puesto que con blanco bebe Sobre turca jacerina Peto y espaldar luciente Con naranjada La saca Que de oro Y perlas guarnece El morrión Que coronado Con blancas plumas Parece que del color Naranjado Aquellos azares vierte Ceñida al brazo Una liga roja Y blanca Con que mueve Un fresno entero Por lanza Que hasta en Granada Le temen La ciudad Se puso en arma Dicen que salir No quieren De la corona real Y el patrimonio Defienden Entró la bien resistida Y el maestro A los rebeldes Y a los que entonces Trataron su honor Injuriosamente Mandó cortar las cabezas Y a los de la baja plebe Con mordazas en la boca Azotar públicamente Queda en ella Tan temido Y tan amado Que creen Que quien En tan pocos años Pelea, castiga y vence Ha de ser en otra edad Rayo del África fértil Que tantas lunas azules A su roja cruz Sujete Al comendador Y a todos Ha hecho tantas mercedes Que el saco de la ciudad El de su hacienda parece Más ya la música suena Recebidle alegremente Que al triunfo Las voluntades Son los mejores laureles Salen el comendador Y ortuño Músicos Juan Rojo Y Esteban Alonso Alcaldes Cantan Sea bienvenido El comendador De rendir las tierras Y matar los hombres Vivan los guzmanes Vivan los jirones Si en las paces Blando dulce En las razones Venciendo moricos Fuertes como un roble De ciudad real Viene vencedore Que a fuente ovejuna Trae los suspendones Vivan muchos años Viva Fernan Gómez Comendador Villa Yo os agradezco Justamente El amor Que me habéis aquí mostrado Alonso Aún no muestra Una parte Del que siente Pero Qué mucho Que seáis amado Mereciéndolos vos Esteban Fuente ovejuna Y el regimiento Que hoy habéis honrado Que recibáis Os ruega Y importuna Un pequeño presente Que esos carros Traen Señor No sinvergüenza alguna De voluntades Y árboles bizarros Más que de ricos dones Lo primero Traen dos cestas De pólidos barros De gansos Viene un ganadillo entero Que sacan por las redes Las cabezas Para cantar Vueso valor Guerrero Diez cebones en sal Valientes piezas Sin otras menudencias Y cecinas Y más que guantes De ámbar Sus cortezas Y empares De capones Y gallinas Que han dejado Viudos A sus gallos En las aldeas Que miráis Vecinas Acá no tienen Armas ni caballos No jaeses Bortados de oro puro Si no es oro El amor de los vasallos Y porque digo puro Os aseguro Que vienen doce cueros Que aun en cueros Por enero Podéis guardar un muro Si de ellos Aforráis Vuestros guerreros Mejor que de las armas Aceradas Que el vino Suele dar lindos aceros De quesos De quesos y otras cosas No excusadas No quiero daros cuenta Justo pecho De voluntades Que tenéis ganadas Y a vos Y a vuestra casa Buen provecho Comendador Estoy muy agradecido Y regimiento En buen hora Alonso Descansad señor Agora Y seáis muy bienvenido Que esta espadaña Que veis Y juncia A vuestros umbrales Fueran perlas orientales Y mucho más merecéis Hacer posible A la villa Comendador Así lo creo señores Id con Dios Esteban He a cantores Vaya otra vez La letrilla Cantan Sea bienvenido El comendador De rendir las tierras Y matar los hombres Vanse Comendador Esperad vosotras dos Laurencia Que manda su señoría Comendador Destenes el otro día Pues conmigo Bien por Dios Laurencia Habla contigo Pascuala Pascuala Conmigo no Tirtia güera Comendador Con vos hable Hermosa fiera Y con esotras A gala Mías no sois Pascuala Sí señor Sí señor Vas no para casos tales Comendador Entrad Pasad los umbrales Hombres Ay No halláis temor Laurencia Si los alcaldes entraran Que de uno soy hija yo Bien güera entrar más si no Comendador Flores 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 Comendador Que reparen en no hacer lo que les digo Flores Entra pues Laurencia No nos agarre Flores Entrad que sois necias Pascuala Arre que echaréis luego el postigo Flores Entrad que os quiera enseñar lo que trae de la guerra Comendador Aparte a Ortuño Si entraren Ortuño Cierra Laurencia Flores Dejadnos pasar Ortuño También venís presentadas con lo demás Pascuala Bien a fe Desvíese No le de Flores Basta Que son extremadas Laurencia No basta a vuestro señor tanta carne presentada Ortuño La vuestra es la que le agrada Laurencia Reviente de mal dolor Vanse Flores Muy buen recado llevamos No se ha de poder sufrir lo que nos ha de decir Cuando sin ellas nos vamos Ortuño Quien sirve se obliga a esto Si en algo desea medrar O con paciencia ha de estar O a despedirse de presto Vanse los dos Y salgan el rey Don Fernando La reina Doña Isabel Manrique Y acompañamiento Isabel Digo señor Que conviene El no haber descuido en esto Por ver a Alfonso en tal puesto Y su ejército previene Y es bien ganar por la mano Antes que el daño veamos Que si no lo remediamos El ser muy cierto está llano Rey De Navarra y de Aragón Está el socorro seguro Y de Castilla procuro hacer la reformación De modo que el buen suceso Con la prevención se vea Isabel Pues vuestra majestad Crea que el buen fin Consiste en esto Manrique Aguardando tu licencia Dos regidores Están de Ciudad Real ¿Entrarán? Rey No les nieguen mi presencia Salen dos regidores De Ciudad Real Regidor 1 Católico Rey Fernando A quien he enviado al cielo Desde Aragón a Castilla Para bien y amparo nuestro En nombre de Ciudad Real A vuestro valor supremo Humildes nos presentamos El Real Amparo pidiendo A mucha dicha Tuvimos tener título de vuestros Pero pudo derribarnos De este honor El hado adverso El famoso don Rodrigo Tellez Girón Cuyo esfuerzo Es en valor extremado Aunque es en la edad Tan tierna Maestre de Calatrava El ensanchar Pretendiendo el honor De la encomienda Nos puso apretado cerco Con valor nos prevenimos A su fuerza resistiendo Tanto que a rollos Corrían de la sangre De los muertos Tomó posesión en fin Pero no llegara a serlo A no le dar Fernán Gómez Orden, ayuda y consejo Él queda en la posesión Y sus vasallos Seremos suyos A nuestro pesar A no remediarlo presto Rey ¿Dónde queda Fernán Gómez? Regidor 1 En Fuente Ovejuna Creo Por ser su villa Y tener en ella Casa y asiento Allí con más libertad De la que decir podemos Tiene a los súbditos suyos De todo contento ajenos Rey ¿Tenéis algún capitán? Regidor 2 Señor El no haberle es cierto Pues no escapó Ningún noble de preso Herido o de muerto Isabel Ese caso no requiere Ser despacio remediado Que es dar al contrario Osado el mismo valor Que adquiere Y puede el de Portugal Hallando puerta segura Entrar por Extremadura Y causarnos mucho mal Rey Don Manrique Partid luego Llevando dos compañías Remediatos de Macías Sin darles ningún sosiego El conde de Cabra Ir puede Con vos que es Córdoba Osado Allí en nombre de soldado Todo el mundo le concede Que este es el medio mejor Que la ocasión nos ofrece Manrique Tú eres sagal de los que huella Ambrioso Y excediendo a los demás Vistes bizarro y costoso En todo el lugar No hay moza o mozo En el prado o soto Que no se afirme Diciendo que ya Para en unos somos Y esperan todos el día Que el sacristán Juan Chamorro Nos eche de la tribuna En dejando los piporros Y mejor sus trojes Vean De rubio tribo En agosto Atestadas y colmadas Y sus tinajas de mosto Que tal imaginación Me ha llegado A dar enojo Ni me desvela Ni aflige Ni en ella el cuidado pongo Frondoso Tal me tienen Tus destenes Bella Laurencia Que toman el peligro De verte la vida Cuando te oigo Si sabes que es Mi intención El desear ser tu esposo Mal premio Das a mi fe Laurencia Es que yo no sé Dar otro Frondoso Posible es que No te duelas De verme tan cuidadoso Y que imaginando en ti Ni bebo Duermo Ni como Posible es tanto rigor En ese angélico rostro Vive en los cielos Que rabio Laurencia Pues salúdate Frondoso Frondoso Ya te pido yo salud Y que ambos Como palomos Estemos juntos Los picos Con arrullos Sonorosos Después de darnos La iglesia Laurencia Dilo a mi tío Juan Rojo Que aunque no te quiero Bien Ya tengo algunos asomos Frondoso Ay de mí El señor es este Laurencia Tirando viene Algún corso Escóndete en esas ramas Frondoso Y con qué celos Me escondo Sale el comendador Comendador No es malo Venir siguiendo Un corcillo temeroso Y topar tan bella gama Laurencia Aquí descansaba un poco De haber lavado unos baños Y así al arroyo Me torno Si manda su señoría Comendador Acuestas de esténes tosco Afrentan Bella Laurencia Las gracias Que el poderoso cielo Te dio De tal suerte Que vienes a ser un monstruo Mas si otras veces Pudiste huir mi ruego amoroso Ahora no quiere el campo Amigo secreto y solo Que tú sola No has de ser tan soberbia Que tu rostro Huyas al señor Que tienes Teniendo un memien Tampoco No se rindió Sebastián A mujer de Pedro Redondo Con ser casadas en trambas Y la de Martín del Pozo Habiendo apenas pasado Dos días del desposorio Laurencia Esas señor Ya tendían De haber andado Con otros El camino De agradaros Porque también Muchos mozos Merecieron sus favores Id con Dios Tras vueso corzo Que a no veros Con la cruz O estuviera por demonio Pues tanto me proseguís Comendador Que estilo tan enfadoso Pongo la ballesta en tierra Y a la práctica de manos Reduzgo a melindres Laurencia ¿Cómo? ¿Eso hacéis? ¿Estáis en vos? Sale frondoso Y toma la ballesta Comendador No te defiendas Frondoso Aparte Si tomo la ballesta Vive el cielo Que no la ponga en el hombro Comendador Acaba Ríndete Laurencia Cielos Ayúdame ahora Comendador Solos estamos No tengas miedo Frondoso Comendador generoso Dejad la moza O creed De mi agravio Y enojo Será blanco vuestro pecho Aunque la cruz Me da asombro Comendador Perro villano Frondoso No hay perro Huye Laurencia Laurencia Frondoso Mira lo que haces Frondoso Vete Base Comendador Oh mal haya El hombre loco Que se desiñe la espada Que de no espantarme Drozo La casa me la quité Frondoso Pues pardíe señor Si toco la nuez Que os sé de apiolar Comendador Ya es sida Infame alevoso Suelta la ballesta Luego Suéltala Villano Frondoso ¿Cómo? Que me quitaréis la vida Y advertid que amor es sordo Y que no escucha palabras El día que está en su trono Comendador Pues La espalda De volver un hombre Tan valeroso A un villano Tira infame Tira y guárdate Que rompo las leyes De caballero Frondoso Eso no Yo me conformo Con mi estado Y pues me es guardar La vida forzoso Con la ballesta Me voy Comendador Peligro Extraño Y notorio Mas yo tomaré Venganza Del agrave Y del estorbo Que no cerrara con él Viva el cielo Que me corro Fin del capítulo Uno Capítulo 2 De Fuente Ovejuna De Lope Félix De Vega Carpio Esta Grabación De LibriVox Está en el dominio público Acto Segundo De Fuente Ovejuna Salen Esteban Y Regidor Esteban Así tenga salud Como parece Que no se saque Más agora el pósito El año apunta mal Y el tiempo crece Y es mejor Que el sustento Esté en depósito Aunque lo contradicen Más de trece Regidor 1 Yo siempre he sido Al fin de este propósito En gobernar en paz Esta república Esteban Hagamos de ello A Fernán Gómez Súplica No se puede sufrir Que estos astrólogos En las cosas futuras Ignorantes Nos quieran persuadir Con largos prólogos Los secretos a Dios Solo importantes Bueno es que Presumiendo de teólogos Hagan un tiempo El que después Y antes Y pidiendo el presente Lo importante Al más sabio Veréis más ignorante ¿Tienen ellos Las nubes en su casa Y el proceder De las celestes lumbres? ¿Por dónde ven Lo que el cielo pasa Para darnos con ello Pesadumbres? Ellos En el sembrar Nos ponen Nos ponen taza Da que el trigo Se evaden las legumbres Calabazas Pepinos Y mostazas Ellos son A la fe Las calabazas Luego cuentan Que muere una cabeza Y después viene a ser En Transilvania Que el vino será poco Y la cerveza Sobrará por las partes De Alemania Que se helará En cascuña La cereza Y que habrá Muchos tigres En Ircania Y al cabo Al cabo Se siembre O no se siembre El año Se remata Por diciembre Salen El licenciado Leonelo Y Barrildo Leonelo A fe Que no ganéis La palmatoria Porque ya está Ocupado El mentidero Barrildo ¿Cómo os fue En Salamanca? Leonelo Es larga historia Barrildo Un bártulo Seréis Leonelo Ni aún Un barbero Es Como digo Cosa muy notoria En esta facultad Lo que os refiero Barrildo Sin duda Que venís Buen estudiante Leonelo Saber he procurado Lo importante Barrildo Después que vemos Tanto libro impreso No hay nadie Que de sabio No presuma Leonelo Antes que ignoran Más Siento por eso Por no se reducir A breve suma Porque la confusión Con el exceso Los intentos Resuelven Van es fuma Y aquel Que de leer Tiene más uso De ver letrero Solo está confuso No niego yo Que de imprimir El arte Mil ingenios Sacó de entre La jerga Y que parece Que en sagrada parte Sus obras Guarda y contra el tiempo Alberga Este las distribuye Y las reparte Débese esta invención El ignorante El ignorante es justo Hombre que es curioso Es bien que note Que en esto El barrio Bulbo anda confuso Labrador ¿Qué hay del comendador? No salborote Juan Rojo ¿Cuál? ¿Cuál a la urencia en ese campo puso? Labrador ¿Quién fue cual el tan bárbaro y lascivo? Colgado le vea yo de aquel olivo Salen el comendador, ortuño y flores Comendador Dios guarde a la buena gente Regidor Oh señor Comendador Por vida mía Que se estén Esteban Alcalde Bú señoría A donde suele se siente Que en pie estaremos muy bien Comendador Digo que se han de sentar Esteban De los buenos es honrar Que no es posible Que den honra Los que no la tienen Comendador Siéntense Hablaremos algo Esteban ¿Vio buciñoría el galgó? Comendador Alcalde Espantados vienen esos criados De ver tan notable ligereza Esteban Es una extremada pieza Par diez Que puede correr Al lado de un delincuente O de un cobarde en quistión Comendador Quisiera en esta ocasión Que le hiciera despariente A una liebre que por pies Por momentos se me va Esteban Si haré Par Dios ¿Dónde está? Comendador Allá vuestra hija es Esteban ¿Mi hija? Comendador Si Esteban Pues es buena Pues es buena para alcanzada de vos Comendador Reñilda Alcalde Por Dios Esteban ¿Cómo? Comendador He dado He dado en darme pena Mujer hay Y principal De alguno que está en la plaza Que dio a la primera traza Traza de verme Esteban Y su mal Y vos, señor No andáis bien en hablar tan libremente Comendador Señor Debajo de vuestro honor Vivir el pueblo desea Mirad que en fuente ovejuna Hay gente muy principal Leonelo ¿Viose desvergüenza igual? Comendador Pues ¿He dicho cosa alguna de que os pese regidor? Regidor Lo que decís es injusto No lo digáis Que no es justo Que nos quitéis el honor Comendador ¿Vosotros honor tenéis? Que fray les decalatraba Regidor ¿Alguno acaso se alaba De la cruz que le ponéis Que no es de sangre tan limpia? Comendador ¿Y Ensucióla yo juntando la mía a la vuestra? Regidor Cuando que el mal Más tiña que a limpia Comendador De cualquier suerte que sea Vuestras mujeres se honran Esteban Esas palabras deshonran Las otras No hay quien las crea Comendador Qué cansado villanaje Ah Bien haya en las ciudades Que a hombres de calidades No hay quien sus gustos ataje Allá se aprecien casados Que visiten sus mujeres Esteban No harán Que con esto quieres Que vivamos descuidados En las ciudades hay Dios Y más presto quien castiga Comendador Levantaos de aquí Esteban Que diga lo que escucháis Por los dos Comendador Salí de la plaza luego No queda ninguno aquí Esteban Ya nos vamos Comendador Pues no ansí Flores Que te reporte este ruego Comendador Querrían hacer corrillo Los villanos en mi ausencia Ortuño Ten un poco de paciencia Comendador De tanto me maravillo Cada uno de por sí Se vayan hasta sus casas Leonelo Cielo Que por esto pasas Esteban Ya yo me voy por aquí Vanse Comendador ¿Qué os parece de esta gente? Ortuño No sabes disimular Que no quieres escuchar El disgusto que se siente Comendador ¿Estos Se igualan conmigo? Flores Que no es acueso Igualarse Comendador ¿Y el villano Hace quedarse con vallesta Y sin castigo? Flores Anoche pensé Que estaba A la puerta De la urencia Y a otro Que su presencia Y su capilla Imitaba De oreja a oreja Le di un beneficio famoso Comendador ¿Dónde estará Aquel frondoso? Flores Dicen que anda por ahí Comendador Por ahí se atreve A andar Hombre que matar Me quiso Flores Como el ave sin aviso O como el pez Viene a dar Al reclamo O al anzuelo Comendador Que a un capitán Cuya espada Tiemblan córdoba y granada Un labrador Un mozuelo Ponga una vallesta Al pecho El mundo se acaba Flores Flores Como eso pueden amores Ortuño Y pues que vive Sospecho que grande amistad Le debes Comendador Yo he disimulado Ortuño Que si no De punta a puño Antes de dos horas breves Pasará todo el lugar Que hasta que llegue Ocasión al freno De la razón Hago la venganza estar ¿Qué hay de Pascuala? Flores Responde que anda agora por casarse Comendador ¿Hasta ya quiere fiarse? Flores En fin Te remite donde te pagarán de contado Comendador ¿Qué hay de Olalla? Ortuño Una graciosa respuesta Comendador Es moza abriosa ¿Cómo? Ortuño Que su desposado anda tras ella estos días Celoso de mis recados Y de que con tus criados a visitar ya venías Pero que si se descuida Entrarás como primero Comendador Bueno A fe de caballero Pero el villanejo cuida A Ortuño Cuida y anda por los aires Comendador ¿Qué hay de Inés? Flores ¿Cuál? Comendador La de Antón Flores Para cualquier ocasión ya ha ofrecido sus donaires Háblala por el corral por donde has de entrar si quieres Comendador A las fáciles mujeres quiero bien y pago mal Si éstas supiesen, oh flores, estimarse en lo que valen Flores No hay disgustos que se igualen a contrastar sus favores Rendirse presto desdice de la esperanza del bien Mas hay mujeres también porque el filósofo dice Que apetecen a los hombres como la forma desea la materia Y que esto sea así No hay de que te asombre Comendador Un hombre de amores loco huélgase que a su accidente se le rindan fácilmente Mas después las tienen poco Y el camino de olvidar al hombre más obligado es haber poco costado lo que pudo desear Sale Simbranos Soldado Simbranos Soldado ¿Está aquí el comendador? Ortuño ¿No le ves en tu presencia? Simbranos Soldado Oh gallardo Fernán Gómez Trueca la verde montera en el blanco morrión Y el gabán en armas nuevas Que el maestre de Santiago y el conde de Cabra Acercan a don Rodrigo Cirón Por la castellana reina En ciudad real De suerte que no es mucho que se pierda Lo que encalatraba sabes que tanta sangre le cuesta Ya divisan con las luces desde las altas almenas Los castillos y leones y barras aragonesas Y aunque el rey de Portugal a honrar a Girón quisiera No hará poco en que el maestre a Almagro con vida vuelva Ponte a caballo señor Que solo con que te vean se volverán a Castilla Comendador No prosigas Tente Espera Haz, Ortuño Que en la plaza toquen luego una trompeta ¿Qué soldados tengo aquí? Ortuño Pienso que tiene cincuenta Comendador Pónganse a caballo todos Simbranos Soldado Si no caminas a priesa Ciudad real es del rey Comendador No hayas miedo que lo sea Vance Salen Mongo y Laurencia y Pascuala huyendo Pascuala No te apartes de nosotras Mengo Pues ¿A qué tenéis temor? Laurencia Mengo A la villa es mejor que vamos unas con otras Pues que no hay hombres ninguno porque no demos con él Mengo Que este demonio cruel no sea tan importuno Laurencia No nos deja sol ni a sombra Mengo Oh, rayo del cielo baje que sus locuras ataje Laurencia Sangrienta fiera le nombra Arsénico y pestilencia del lugar Mengo Hanme contado que Frondoso Aquí en el prado Para librarte Laurencia Le puso al pecho una jara Laurencia Los hombres aborrecía Mengo Mas desde aquel día los miro con otra cara Gran valor tuvo Frondoso Pienso que le ha de costar la vida Mengo Que del lugar se vaya Será forzoso Laurencia Aunque ya la quiero bien Eso mismo le aconsejo Mas recibe mi consejo Con ira, rabia y desdén Y jura el comendador Que le ha de colgar de un pie Pascuala Mal garrotillo le dé Mengo Mala pedrada es mejor Voto al sol si le tirara Con la que llevo a la pero Que al sonar el crujidero Al casco se le encajara No fue Sábalo El romano tan vicioso por jamás Laurencia El iogábalo dirás Más que una fiera inhumano Mengo Pero Galván o quien fue Que yo no entiendo de historia Mas su cativa memoria vencida de este se ve Hay hombre en naturaleza como Fernán Gómez Pascuala No Que parece que le dio de una tigre la aspereza Sale Jacinta Jacinta Dadme socorro, por Dios Si la amistad os obliga Laurencia ¿Qué es esto, Jacinta amiga? Pascuala Tuchas lo somos las dos Jacinta Del comendador criados que van a Ciudad Real Mas de infamia natural que de noble acero armados Me quieren llevar a él Laurencia Pues Jacinta, Dios te libre Que cuando contigo es libre Conmigo será cruel Base Pascuala Jacinta Yo no soy hombre que te puedo defender Base Mengo Yo sí lo tengo de ser Porque tengo el ser y el nombre Llégate Jacinta A mí Jacinta ¿Tienes armas? Mengo Las primeras del mundo Jacinta Oh, si las tuvieras Mengo Piedras hay, Jacinta Aquí Salen Flores y Ortuño Flores ¿Por los pies pensabas irte? Jacinta Mengo Muerta soy Mengo Señores A estos pobres labradores Ortuño Pues, ¿tú quieres persuadirte a defender a la mujer? Mengo Con los ruegos la defiendo Que soy su deudo y pretendo guardalla Si puede ser Flores Quitadle luego la vida Mengo Voto al sol si me emberrincho Y el cáñamo me deshincho Que la llevéis bien vendida Salen el comendador y sin veranos Comendador ¿Qué es eso? ¿A cosas tan viles me habéis de hacer apear? Flores Gente de este vil lugar Que ya es razón que aniquiles Pues, en nada te da gusto A nuestras armas se atreve Mengo Señor Si piedad os mueve de suceso tan injusto Castigad a estos soldados Que con vuestro nombre ahora Roban una labradora A esposo y padres honrados Y dadme licencia a mí Que se la pueda llevar Comendador Licencia les quiero dar Para vengarse de ti Suelta la onda Mengo Señor Comendador Flores Ortuño Sin veranos Con ella le atad las manos Mengo ¿Así volvéis por su honor? Comendador ¿Qué piensan Fuente Ovejuna Y sus villanos de mí? Mengo Señor ¿En qué os ofendí Ni el pueblo en cosa ninguna? Flores ¿Ha de morir? Comendador No ensuciéis las armas Que habéis de honrar En otro mejor lugar Ortuño ¿Qué mandas? Comendador Que lo azoteís Llevatle y en ese roble Le atad Y le desnudad Y con las riendas Vengo Piedad Piedad Pues soy hombre noble Comendador Azotalte Hasta que salten los hierros De las correas Vengo Cielos ¿A las añas tan feas Queréis que castigos falten? Vance Comendador Tú Villana ¿Por qué huyes? ¿Es mejor un labrador Que un hombre de mi valor? Jacinta Harto bien Me restituyes El honor que me han quitado En llevarme para ti Comendador ¿En quererte llevar? Jacinta Sí Porque tengo un padre honrado Que si en alto nacimiento No te iguala En las costumbres te vence Comendador La espesadumbre Y el villano atrevimiento No tiemblan bien un airado Tira por ahí Jacinta ¿Con quién? Comendador Conmigo Jacinta Míralo bien Comendador Para tu mal lo he mirado Llano mía Del bagaje del ejército has de ser Jacinta No tiene el mundo poder para hacerme Viva Ultraje Comendador Ea Villana Camina Jacinta Piedad señor Comendador No hay piedad Jacinta Apelo de tu crueldad A la justicia divina Llevanla y vanse Y salen Laurencia Y frondoso Laurencia ¿Cómo hacía venirte atreves Sin temer tu daño? Frondoso Ha sido dar testimonio cumplido De la afición que me debes Desde aquel recuesto vi salir al comendador Y fiado en tu valor Todo mi temor perdí Vaya donde no le vean volver Laurencia Tenta en maldecir Porque suelen más vivir Al que la muerte desean Frondoso Si es eso Viva mil años Y así se hará todo bien Pues deseándole bien Estarán ciertos sus daños Laurencia Deseo saber si vive en ti mi cuidado Y si mi lealtad Ha hallado el puerto de merecer Mira que toda la villa Ya para en uno nos tiene Y de cómo hacer no viene La villa se maravilla Los desdeñosos extremos Deja y responde No o sí Laurencia Pues a la villa y a ti Respondo que lo seremos Frondoso Deja que tus plantas Besen por la merced recibida Pues el cobrar nueva vida Por ella es bien que confiese Laurencia De cumplimiento se acorta Y para que mejor cuadre Habla Frondoso a mi padre Pues es lo que más importa Que allí viene con mi tío Y fía que ha de tener Ser Frondoso tu mujer Buen suceso Frondoso En Dios confío Escóndese Salen Esteban Alcalde y el regidor Esteban Alcalde Fue su término de modo Que la plaza alborotó En efecto Procedió muy descomedido en todo No hay a quien admiración Sus demasías no den La pobre Jacinta Es quien pierde Por su sin razón Regidor Ya a los católicos reyes Que este nombre Les dan ya Presto a España Les dará la obediencia De sus leyes Ya sobre Ciudad Real Contra el girón Que la tiene Santiago a caballo Viene por capitán general Pésame que era Jacinta doncella De buena pro Esteban Alcalde Luego Amengo le azotó Regidor No hay negra, valleta o tinta Como sus carnes están Esteban Alcalde Callad Que me siento a arder Viendo su mal proceder Y el mal nombre que le dan Yo ¿Para qué traigo aquí Este palo sin provecho? Regidor Si sus criados lo han hecho ¿De qué os afligís Ansi? Esteban Alcalde ¿Queréis más? Que me contaron Que a la de Pedro Redondo Un día Que en lo más hondo De este valle La encontraron Después de sus insolencias A sus criados La dio? Regidor Aquí hay gente ¿Quién es? Frandoso Yo Que espero Vuestras licencias Regidor Para mi casa Frandoso Licencia no es menester Debes a tu padre El ser Y a mi otro ser amoroso He te criado Y te quiero como a hijo Esteban Pues señor Fiado en acuese amor De ti una merced espero Ya sabes de quién soy hijo Esteban ¿Ha te agraviado ese loco De Fernán Gómez? Frondoso No poco Esteban El corazón me lo dijo Frondoso Pues señor Con el seguro del amor Que habéis mostrado De Laurencia enamorado El ser su esposo procuro Perdona si en el pedir Mi lengua se ha adelantado Que he sido en decirlo usado Como otro lo ha de decir Esteban Vienes Frondoso A ocasión Que me alargarás la vida Por la cosa más temida Que siente mi corazón Agradezco hijo Al cielo Que así vuelvas por mi honor Y agradezcole a tu amor La limpieza de tu celo Mas como es justo Es razón Dar cuenta a tu padre De esto Solo digo que estoy presto En sabiendo su intención Que yo dichoso me hallo En que acueso llegue a ser Regidor De la moza al parecer Tomad antes de acetallo Esteban Alcalde No tengáis de eso cuidado Que ya el caso está dispuesto Antes de venir a esto Entre ellos se ha concertado En el dote Si advertís Se puede agora tratar Que por bien os pienso Dar algunos maravedís Frondoso Yo dote no he menester De eso no hay que entristeceros Regidor Pues que no la piden cueros Lo podéis agradecer Esteban Tomaré el parecer de ella Si os parece Será bien Frondoso Justo es Que no hace bien Quien los gustos atropella Esteban Hija Laurencia Laurencia Señor Esteban Mirad si digo bien yo Ved que presto respondió Hija Laurencia Mi amor A preguntarte ha venido Apártate aquí Si es bien que a Gila Tu amiga Den a Frondoso por marido Que es un honrado sagal Si le hay un fuente ovejuna Laurencia Gila se casa Esteban Y si alguna le merece Y eso igual Laurencia Yo digo señor Que si Esteban Si Mas yo digo que es fea Y que harto mejor Se emplea Frondoso Laurencia en ti Laurencia ¿Aún no se te han olvidado Los donaires con la edad? Esteban ¿Quieresle tú? Laurencia Voluntad la he tenido Y le he cobrado Pero por lo que tú sabes Esteban ¿Quieres tú que diga sí? Laurencia Dilo tú Señor Por mí Esteban ¿Yo? Pues tengo yo las llaves Hecho está Ven Buscaremos a mi compadre En la plaza Regidor Vamos Esteban Hijo ¿Y en la traza del dote ¿Qué le diremos? Que yo bien te puedo dar Cuatro mil maravedís Frondoso Señor Eso me decís Mi honor queréis agraviar Esteban Anda hijo Que eso es cosa Que pasa en un día Que si no hay dote A fe mía Que se echa menos después Vance Y queda Frondoso Y Laurencia Laurencia Di Frondoso ¿Estás contento? Frondoso ¿Cómo si lo estoy? Es poco Pues que no me vuelvo Loco de gozo Del bien que siento Risa abierta el corazón Por los ojos de alegría Viéndote Laurencia mía En tal dulce posesión Vance Salen el maestre El comendador Flores y ortuño Comendador Huye Señor Que no hay otro remedio Maestre La flaqueza del muro Lo ha causado Y el poderoso ejército Enemigo Comendador Sangre las cuesta Y infinitas vidas Maestre Y no se alabarán Que en sus despojos Pondrán nuestro pendón De calatrava Que a honrar su empresa Y los demás bastaba Comendador Tus decinios Girón Quedan perdidos Maestre ¿Qué puedo hacer Si la fortuna ciega A quien hoy levantó Mañana un milla? Dentro Vitoria por los reyes De Castilla Maestre Ya coronan de luces Las almenas Y las ventanas De las torres altas Entoldan con pendones Vitoriosos Comendador Bien pudieran De sangre que les cuesta A fe que es más tragedia Que no fiesta Maestre Yo vuelvo a calatrava Fernán Gómez Comendador Y yo a Fuente Ovejuna Mientras tratas O seguir esta parte De tus deudos O reducir la tuya Al rey católico Maestre Yo te diré Por cartas Lo que intento Comendador El tiempo Ha de enseñarte Maestre Ah Pocos años Sujetos al rigor De sus engaños Sale la boda Músicos Mengo Frondoso Laurencia Pascuala Barrildo Esteban Y Alcalde Juan Rojo Músicos Vivan muchos años Los desposados Vivan muchos años Mengo A fe que no os ha costado Mucho trabajo al cantar Barrildo Supieras lo tú Trobar Mejor que él está trovado Frondoso Mejor entiende de azotes Mengo Que de versos ya Mengo Alguno en el valle está Para que no te alborotes Aquí en el comendador Barrildo No lo digas por tu vida Que este bárbaro homicida A todos quite el honor Mengo Que me azotasen A mí Cien soldados Aquel día Solo una onda tenía Pero que le hayan echado Una melecina A un hombre Que aunque no dile su nombre Todos saben que es honrado Llena de tinta y de chinas ¿Cómo se puede sufrir? Barrildo Haríalo por reír Mengo No hay risa con melecinas Que aunque es cosa saludable Yo me quiero morir luego Frondoso Vaya la copla Te ruego Si es la copla razonable Mengo Vivan muchos años juntos Los novios Ruego a los cielos Y por envidia ni celos Ni riñan ni anden en puntos Lleven a entramos difuntos De puro vivir cansados Vivan muchos años Frondoso Maldiga el cielo el poeta Que tal coplón arrojó Barrildo Fue muy presto Mengo Pienso yo una cosa de esta seta ¿No habéis visto un buñolero Que el aceite abrasando Pedazos de masa acechando Hasta llenarse el caldero? ¿Que unos le salen hinchados Otros tuertos Y mal hechos Ya zurdos Y ya derechos Ya fritos Y ya quemados Pues así imagino yo Un poeta componiendo la materia Previniendo Que es quien la masa le dio Va arrojando verso a prisa Al caldero del papel Confiando en que la miel Cubrirá la burla y risa Mas poniéndola en el pecho Apenas hay quien los tome Tanto que solo los come El mismo que los ha hecho Barrildo Déjate ya de locuras Deja a los novios hablar Laurencia Las manos nos da a besar Juan Rojo Hija Mi mano procuras Pídela a tu padre Luego para ti Para Frondoso Esteban Rojo A ella y a su esposo Que se la dé el cielo Ruego con su larga bendición Frondoso Los dos a los dos Le chat Juan Rojo Ea Tañed y cantad Pues que para en uno son Músicos Al balde Fuenteovejuna La niña en cabellos baja El caballero La sigue de la cruz De calatrava Entre las ramas Se esconde De vergonzosa y turbada Fingiendo que no le ha visto Pone delante las ramas ¿Para qué te escondes Niña gallarda? ¿Que mis linces Deseos Paredes Pasan? Acercóse al caballero Y ella confusa y turbada Acerca y sus solosías De las intrincadas ramas Mas como quien tiene amor Los mares y las montañas Atraviesa fácilmente La dice tales palabras ¿Para qué te escondes Niña gallarda Que mis linces deseos Paredes pasan? Sale el comendador Flores Ortuño Y cimbranos Comendador Estés en la boda Queda Y no se alborote nadie Juan Rojo No es juego Aqueste, señor Y basta que tú lo mandes ¿Quieres lugar? ¿Cómo vienes Con tu belicoso alarde? Venciste Mas ¿Qué pregunto? Frondoso Muerto soy Cielos Libradme Lourencia Huyo por aquí Frondoso Comendador Eso no Prendelde Atalde Juan Rojo Date muchacho A prisión Frondoso Pues ¿Quieres tú que me maten? Juan Rojo ¿Por qué? Comendador No soy hombre yo Que mato sin culpa a nadie Que si lo fuera Le hubieran pasado De parte a parte Esos soldados que traigo Llevarle mando a la cárcel Donde la culpa que tiene Sentencia a su mismo padre Pascual Señor Mirad que se casa Comendador ¿Qué me obliga A que se case? ¿No hay otra gente En el pueblo? Pascuala Si os ofendió Perdonadle Por ser vos quien sois Comendador No es cosa Pascuala En que yo soy parte Es esto contra el maestre Tellez Girón Que Dios guarde Es contra toda su orden Es su honor Y es importante para el ejemplo El castigo que habrá otro día Quien trate de alzar pendón contra él Pues ya sabéis que una tarde Al comendador mayor Que vasallos tan leales Puso una ballesta al pecho Esteban Supuesto que el disculparle ya puede tocar a un suegro No es mucho que en causas tales Se descomponga con vos un hombre En efecto amante Porque si vos pretendéis su propia mujer quitarle Que mucho que la defienda Comendador Majaderos sois Alcalde Esteban Por vuestra virtud Señor Comendador Nunca yo quise quitarle su mujer Pues no lo era Esteban Si quisiste Y esto basta que reyes hay en Castilla Que nuevas órdenes hacen Con que desórdenes quitan Y harán mal cuando descansen de las guerras En sufrir en sus villas y lugares A hombres tan poderosos Por traer cruces tan grandes Póngasela el rey al pecho Que para pechos reales Ese se insignia y no más Comendador Hola La vara quital de Esteban Tomad señor Norabuena Comendador Pues con ella quiero dalle Como a caballo brioso Esteban Por señor Osufro Dadme Pascuala A un viejo de palos das Laurencia Si le das porque es mi padre Que vengas en él de mí Comendador Llevalda Y haced que guarden su persona Diez soldados Vase él y los suyos Esteban Justicia del cielo baje Vase Pascuala Volvióse en luto la boda Vase Barrildo ¿No hay aquí un hombre que hable? Mengo Yo tengo ya mis azotes Que aún se ven los cardenales Sin que un hombre vaya a Roma Prueben otros de enojarle Juan Rojo Hablemos todos Mengo Señores Aquí todo el mundo calle Como ruedas de salmón Me puso los atabales Fin del capítulo 2 Capítulo 3 de Fuente Ovejuna De Lope Félix de Vega Carpio Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Acto 3 de Fuente Ovejuna Salen Esteban Alonso y Barrildo Esteban ¿No han venido a la junta? Barrildo No han venido Esteban Pues más apriesa Nuestro daño corre Barrildo Ya está en lo más Del pueblo prevenido Esteban Frondoso con prisiones En la torre Y mi hija Laurencia En tanto aprieto Si la piedad de Dios No lo socorre Salen Juan Rojo Y el regidor Juan ¿De qué dais voces Cuando importa tanto A nuestro bien Esteban El secreto? Esteban Que doy tan pocas Es mayor espanto Sale Mengo Mengo También vengo yo A hallarme en esta junta Esteban Un hombre cuyas cañas Baña el llanto Labradores honrados Os pregunta Qué obsequias Debe hacer toda esa gente A su patria sin honra Ya perdida Y si se llaman honras Justamente ¿Cómo se harán Si no hay entre nosotros Hombre a quien este Bárbaro no ofrente? Respondedme ¿Hay alguno de vosotros Que no está lastimado En honra y vida? ¿No os lamentáis Los unos de los otros? Pues si ya la tenéis Todos perdida ¿A qué aguardáis? ¿Qué desventura es esta? Juan La mayor que en el mundo Fué sufrida Mas pues ya se publica Y manifiesta Que en paz Tienen los reyes A Castilla Y su venida A Córdoba Se presta Vayan dos regidores A la villa Y echándose a sus pies Pidan remedio Barrildo Barrildo En tanto que Fernando Aquel que humilla A tantos enemigos Otro medio será mejor Pues no podrá Ocupado Hacernos bien Con tanta guerra En medio Regidor Si mi voto de voz Fuera escuchado Desamparar la villa Doy por voto Juan ¿Cómo es posible En tiempo limitado? Mengo A la fe Que si entiendo El alboroto Que ha de costar La junta Alguna vida Regidor Ya Todo el árbol De paciencia Roto Corre la nave De temor perdida La hija Quintan Con tan gran fiereza A un hombre honrado De quien es regida La patria En que vivís Y en la cabeza La vara Quebran tan injustamente ¿Qué esclavo Se trató Con más bajeza? Juan ¿Qué es lo que quieres Tú que el pueblo Intente? Regidor Morir O dar la muerte A los tiranos Pues somos muchos Y ellos poca gente Barrildo Contra el señor Las armas en las manos Esteban El rey Solo es señor Después del cielo Y no bárbaros Hombres inhumanos Si Dios ayuda A nuestro justo celo ¿Qué nos ha de costar? Mengo Mirad señores Que vais En estas cosas Con recelo Puesto que Por los simples labradores Estoy aquí Que más injurias pasan Más cuerdo Represento Sus temores Juan Si nuestras desventuras Se compasan Para perder las vidas ¿Qué aguardamos? Las casas Y las viñas Nos abrazan Tiranos son A la venganza Vamos Sale Laurencia Desmelenada Laurencia Dejadme entrar Que bien puedo En consejo De los hombres Que bien puede Una mujer Si no a dar voto A dar voces ¿Conocéisme? Esteban Santo cielo ¿No es mi hija? Juan ¿No conoces A Laurencia? Laurencia Vengo tal Que mi diferencia Os pone En contingencia Quien soy Esteban Hija Mía Laurencia No me nombres Tu hija Esteban ¿Por qué? Mis ojos ¿Por qué? Laurencia Por muchas razones Y sean las principales Porque dejas Que me roben Tiranos Sin que me vengues Traidores Sin que me cobres Aún no era yo De frondoso Para que digas Que tome como marido Venganza Que aquí por tu cuenta Corre Que en tanto Que de las bodas No haya llegado La noche Del padre Y no del marido La obligación presupone Que en tanto Que no me entregan Una joya Aunque la compren No ha de correr Por mi cuenta Las guardas Ni los ladrones Llevome de vuestros ojos A su casa Fernán Gómez La oveja Al lobo de Jais Como cobardes pastores ¿Qué dagas No vi en mi pecho? ¿Qué desatinos enormes? ¿Qué palabras? ¿Qué amenazas? ¿Y qué delitos atroces Por rendir mi castidad A sus apetitos torpes? ¿Mis cabellos No lo dicen? ¿No se ven aquí Los golpes De la sangre Y las señales? ¿Vosotros sois Hombres nobles? ¿Vosotros padres Y deudos? ¿Vosotros Que no se os rompen Las entrañas de dolor De verme en tantos dolores? ¿Ovejas sois? Bien lo dice De fuente ovejón El nombre Dadme unas armas a mí Pues sois piedras Pues sois bronces Pues sois jáspes Pues sois tigres Tigres no Porque feroces Siguen quien roba A sus hijos Matando a los cazadores Antes que entren Por el mar Y por sus hondas Se arrojen Liebres cobardes Nacistes Bárbaros sois No españoles Gallinas Vuestras mujeres Sufrís que otros hombres Gocen Poneos ruécas En la cinta ¿Para qué os ceñís Estoques? Vive Dios Que he de trazar Que solas mujeres Cobren la honra De estos tiranos La sangre De estos traidores Y que os han de tirar Piedras Y landeras Maricones Amujerados Cobardes Y que mañana Se adornen Nuestras tocas Y busquiñas Solimanes Y colores Afrondoso Quiere ya Mi sentencia Sin pregones Colgar el comendador De la almena De una torre De todos Hará lo mismo Y yo me huelgo Medio hombres Porque quede sin mujeres Esta villa honrada Y torne aquel siglo De amazonas Eterno espanto Del orbe Esteban Yo Hija No soy de aquellos Que permiten Que los nombres Con esos títulos viles Iré solo Si se pone Todo el mundo Contra mí Juan Y yo Por más que me asombre La grandeza Del contrario Regidor Muramos todos Barrildo Descoge un lienzo Al viento en un palo Y mueran Estos enormes Juan ¿Qué orden Pensáis tener? Mengo Ir a matarle Sin orden Juntad el pueblo Una voz Que todos están conformes En que los tiranos mueran Esteban Tomad espadas Lanzones Ballestas Chuzos Y palos Mengo Los reyes Nuestros señores Vivan Todos Vivan muchos años Mengo Mueran tiranos Traidores Todos Traidores 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 Mueran Vanse todos Laurencia Caminad Que el cielo Os oye Ah mujeres De la villa Acudid Porque se cobre Vuestro honor Acudid Todas Salen Pascuala Jacinta Y otras Mujeres Pascuala ¿Qué es esto? ¿De qué das voces? Laurencia ¿No veis Cómo todos Van a matar A Fernan Gómez Y hombres Mozos Y muchachos Furiosos Al hecho Corren ¿Será bien Que sólo Ellos De esta hazaña El honor Gocen Pues no son De las mujeres Sus agravios Los menores? Jacinta Di pues ¿Qué es lo que pretendes? Laurencia Que puestas todas En orden Acometamos a un hecho Que dé espanto A todo el orbe Jacinta Tu grande agravio Que sea a cabo Responde de una Escuadra de mujeres Jacinta No son los tuyos Menores Laurencia Pascuala Alferes Serás Pascuala Pues déjame Que enarbole En una Hasta la bandera Verás Si merezco El nombre Laurencia No hay espacio Para eso Pues la dicha Nos socorre Bien nos basta Que llevemos Nuestras tocas Por pendones Pascuala Nombremos Un capitán Laurencia Eso no Pascuala ¿Por qué? Laurencia Que a donde Asiste mi gran valor No hay cides Ni rodamontes Vanse Sale frondoso Atadas las manos Flores Ortuño Simbranos Y el comendador Comendador De ese cordel Que de las manos Sobra Quiero que le colguéis Por mayor pena Frondoso ¿Qué nombre Gran señor Tu sangre cobra? Comendador Colgalde luego En la primera almena Frondoso Nunca fue mi intención Poner por obra Tu muerte entonces Flores Grande ruido Suena Ruido Suena Comendador ¿Ruido? Flores Y de manera Que interrumpen Tu justicia Señor Ortuño Las puertas rompen Ruido Ruido Comendador La puerta de mi casa Hiciendo casa de la encomienda Flores El pueblo junto viene Juan Dentro Rompe Derriba Hunde Quema Abraza Ortuño Ortuño Un popular motín Mal se detiene Comendador ¿El pueblo Contra mí? Flores La furia Pasa tan adelante Que las puertas Tiene echadas Por la tierra Comendador Desatalde Templa Frondoso Ese villano Alcalde Frondoso Ya voy señor Que amor les ha movido Base Mengo Dentro Vivan Fernando Y Isabel Y mueran Los traidores Flores Señor Por Dios Te pido Que no te hallen Aquí Comendador Si perseveran Este posento Es fuerte Y defendido Ellos Se volverán Flores Cuando se alteran Los pueblos Agraviados Y resuelven Nunca sin sangre O sin venganza Vuelven Comendador En esta puerta Así como rastrillo Su furor Con las armas Defendamos Frondoso Dentro Viva Fuente Ovejuna Comendador Qué caudillo Estoy porque Su furia Cometamos Flores De la tuya Señor Me maravillo Esteban Ya el tirano Y los cómplices Miramos Fuente Ovejuna Y los tiranos Mueran Salen todos Comendador Pueblo Esperad Todos Agravios Nunca esperan Comendador Decidmelos A mí Que iré pagando Fe de caballero Esos errores Todos Fuente Ovejuna Viva el rey Fernando Mueran mal los cristianos Y traidores Comendador No me queréis oír Yo estoy hablando Yo soy vuestro señor Todos Nuestros señores Son los reyes católicos Comendador Espera Todos Fuente Fejuna Y Fernan Gómez Muera Vanse Y salen Las mujeres Armadas Laurencia Parada En este puesto De esperanzas Soldados Atrevidos No mujeres Pascual Los que mujeres Son en las venganzas En él Beban su sangre Es bien Que esperes Jacinta Su cuerpo Recojamos En las lanzas Pascual Todas son De esos mismos Pareceres Esteban Dentro Muere Traidor Comendador Comendador Ya muero Piedad señor Que en tu clemencia Espero Barrildo Dentro Aquí está Flores Mengo Dale a ese bellaco Que ese fue El que me dio Dos mil azotes Frondoso Dentro No me vengo Si el alma No le saco Laurencia No excusamos Entrar Pascuala No te alborotes Vienes guardar La puerta Barrildo Dentro No me aplaco Con lágrimas Agora Marquesotes Laurencia Pascuala Yo entro Dentro Que la espada No ha de estar Tan sujeta Ni envainada Base Barrildo Dentro Aquí está Ortuño Frondoso Dentro Córtale la cara Sale Flores Huyendo Y Mengo Tras él Flores Mengo Piedad Que no soy yo El culpado Mengo Cuando ser alcahuete No bastara Bastaba hacerme El pícaro azotado Pascuala Dánoslo A las mujeres Mengo Para Acaba por tu vida Mengo Ya está dado Que no le quiero Yo mayor castigo Pascuala Vengaré tus azotes Mengo Eso digo Jacinta Ea Muere el traidor Flores Entre mujeres Jacinta No le viene muy ancho Pascuala Acueso lloras Jacinta Muere Concertador De sus placeres Pascuala Ea Muere el traidor Flores Piedad Piedad señoras Sale Ortuño Huyendo de Laurencia Ortuño Mira que no soy yo Laurencia Ya sé quién eres Entrad Teñid las armas Vencedoras En estos viles Pascuala Moriré matando Todas Fuente ovejuna Y vive el rey Fernando Vanse y salen el rey Don Fernando Y la reina Doña Isabel Y don Manrique Maestre Manrique De modo la prevención Fue que el efecto Esperado Llegamos a haber logrado Con poca contradicción Hubo poca resistencia Y supuesto que lo hubiera Sin duda ninguna Fuera de poca O ninguna esencia Queda el de cabra Ocupado En conservación Del puesto Por si volviera Dispuesto A él El contrario Osado Rey Discreto el acuerdo Fue Y que asiste Es conveniente Y reformando La gente El paso tomado Esté Que con eso Se asegura No podemos hacer mal Alfonso Que en Portugal Tomar la fuerza Procura Y el de cabra Es bien que esté En ese sitio asistente Y como tan diligente Muestras de su valor De Porque con esto Asegura el daño Que nos recela Y como fiel sentinela El bien del reino Procura Sale flores Herido Flores Católico Rey Fernando A quien el cielo Concede la corona De Castilla Como avarón excelente Oye la mayor crueldad Que se ha visto Entre las gentes Desde donde nace El sol Hasta donde se escurece Rey Repórtate Flores Rey supremo Mis heridas No consienten Dilatar el triste caso Por ser mi vida Tan breve De fuente ovejuna Vengo Donde con pecho inclemente Los vecinos de la villa A su señor Dieron muerte Muerto Fernán Gómez Queda por sus súbditos Aleves Que vasallos indignados Con leve causa Se atreven En título de tirano Le acumula Todo el plebe Y a la fuerza De esta voz El hecho fiero Acometen Y quebrantando Su casa No atendiendo A que se ofrece Por la fe de caballero A que pagará A quien debe No sólo no la escucharon Pero con furia impaciente Rompen el cruzado pecho Con mil heridas crueles Y por las altas ventanas Le hacen que al suelo Vuelen A donde en picas Y espadas Le recogen las mujeres Llévanle a una casa Muerto Y a porfía Quien más puede Mesa su barba Y cabello Y a prisa Su rostro Lleren En efecto Fue la furia Tan grande Que en ellos crece Que las mayores Tajadas Las orejas Hacer vienen Sus armas Borran con picas Y a voces Dicen que quieren Tus reales armas Fijar Porque aquellas Les ofenden Saquearonle la casa Cual si de enemigos Fuese Y gozosos Entre ellos Han repartido Sus bienes Lo dicho He visto escondido Porque mi infelice suerte En tal trance No permite Que mi vida Se perdiese Y así estuve Todo el día Hasta que la noche Viene Y salir pude Escondido Para que cuenta Te diese Ah señor Pues eres justo Que la justa pena Lleven Do tan riguroso Caso Los bárbaros Delincuentes Mira que su sangre A voces Pide que tu rigor Prueben Rey Estar Puedes confiado Que sin castigos No queden El triste suceso Ha sido tal Que admirado Me tiene Y que vaya luego Un juez Que lo averigüe Conviene Y castigue Los culpados Para ejemplo De las gentes Vaya un capitán Con él Porque seguridad Lleve Que tan grande Atrevimiento Castigo ejemplar Requiere Y curada A ese soldado De las heridas Que tiene Vanse Y salen Los labradores Y labradoras Con la cabeza De fernán gómez En una lanza Músicos Muchos años Vivan Isabel y fernando Y mueran Los tiranos Barrildo Diga su copla Frondoso Frondoso Lleva mi copla A la fe Si le faltara Algún pie Enmiéndenmelo El más curioso Vivan La bella Isabel Pues que para en uno Son Él con ella Ella con él A los cielos San Miguel Lleve a los dos De las manos Vivan muchos años Y mueran Los tiranos Laurencia Diga Barrildo Barrildo Ya va Que a fe Que la he pensado Pascuala Si la dices Con cuidado Buena y rebuena Será Barrildo Vivan Los reyes Famosos Muchos años Pues que tienen La victoria Y hacer bien En nuestros dueños Venturosos Salgan siempre Vitoriosos De gigantes Y de enanos Y mueran Los tiranos Músicos Muchos años Viven Etcétera Laurencia Diga Mengo Frondoso Mengo Diga Mengo Yo soy Poeta donado Pascuala Mejor dirás Lastimado Él en vez De la barriga Mengo Una mañana En domingo Me mandó Azotar a aquel De manera que Al rebeldaba Espantoso respingo Pero ahora que Los pringo Vivan los reyes Cristiánigos Y mueran los tiránigos Música Vivan muchos años Esteban Quita la cabeza allá Vengo Cara tiene de horcado Saca un escudo Juan Rojo Con las armas reales Regidor Ya las armas han llegado Esteban Mostra las armas acá Juan ¿A dónde se han de poner? Regidor Aquí En el ayuntamiento Esteban Bravo escudo Barrildo Qué contento Frondoso Ya comienza a amanecer Con este sol Nuestro día Esteban Vivan Vivan Castilla y León Y las barras de Aragón Y muera la tiranía Advertid Fuente Ovejuna A las palabras de un viejo Que al admitir su consejo No ha dañado vez ninguna Los reyes Han de querer averiguar Este caso Y más tan cerca Del paso y jornada Que han de hacer Concertaos todos A una En lo que Habéis de decir Frondoso ¿Qué es tu consejo? Esteban Morir diciendo Fuente Ovejuna Y a nadie saquen de aquí Frondoso Es el camino derecho Fuente Ovejuna Lo ha hecho Esteban ¿Queréis responder así? Todos Sí Esteban Ahora Pues Yo quiero ser Ahora el pesquisidor Para ensayarnos mejor En lo que debemos de hacer Sea Mengo Al que esté puesto En el tormento Mengo ¿No hallaste otro más flaco? Esteban ¿Pensaste que era de veras? Mengo Di presto Esteban ¿Quién mató al comendador? Mengo Fuente Ovejuna Lo hizo Esteban Perro Si te martirizo Mengo Aunque me matéis, señor Esteban Confiesa al ladrón Mengo Confieso Esteban Pues ¿Quién fue? Mengo Fuente Ovejuna Esteban Dadle otra vuelta Mengo Es ninguna Esteban Cagajón para el proceso Sale el regidor Regidor ¿Qué hacéis de esta suerte aquí? Frondoso ¿Qué ha sucedido? Cuadrado Regidor Pesquisidor ha llegado Esteban Echa a todos por ahí Regidor Con él Con él viene un capitán Esteban Ven el diablo Ya sabéis lo que responder tenéis Regidor El pueblo prendiendo van Sin dejar alma ninguna Esteban Que no hay que tener temor ¿Quién mató al comendador? Mengo Mengo ¿Quién? Fuente Ovejuna Vanse y salen el maestro y un soldado Maestre ¿Qué tal caso ha sucedido? Infelice fue su suerte Estoy por darte la muerte por la nueva que has traído Soldado Yo, señor, soy mensajero Y enojarte no es mi intento Maestre Que a tal tuvo atrevimiento un pueblo enojado y fiero Iré con quinientos hombres y la villa he de asolar En ella no ha de quedar ni aún memoria de los hombres Soldado Señor, tu enojo reporta Porque ellos al rey se han dado Y no tener enojado al rey es lo que te importa Maestre ¿Cómo al rey se pueden dar si de la encomienda son? Soldado Con él sobre esa razón podrás luego pleitear Maestre Por pleito ¿Cuándo salió lo que él entregó en sus manos? Son señores soberanos y tal reconozco yo Por saber que al rey se han dado me reportará mi enojo Y ver su presencia escojo por lo más bien acertado Que puesto que tenga culpa en casos de gravedad En todo mi poca edad Viene a ser quien me disculpa Con vergüenza voy Más es honor quien puede obligarme Y importa no descuidarme en tan honrado interés Vance Sale la orencia sola Amando recelar daño en lo amado Nueva pena de amor se considera Que quien en lo que ama daño espera Aumentan al temor nuevo cuidado El firme pensamiento desvelado Si le aflige el temor fácil se altera Que no es a firme fe pena ligera Perllevar el temor El bien robado Mi esposo adoro La ocasión que veo al temor de su daño me condena Si no le ayuda la feliz es suerte Al bien suyo se inclina mi deseo Si está presente Está cierta mi pena Si está en ausencia Está cierta mi muerte Sale frondoso Frondoso Mi laurencia Laurencia Esposo amado ¿Cómo estar aquí te atreves? Frondoso ¿Esas resistencias debes a mi amoroso cuidado? Laurencia Mi bien Procura guardarte porque tu daño recelo Frondoso No quiera Laurencia el cielo Que tal llegue a disgustarte Laurencia No temes ver el rigor Que por los demás sucede Y el furor con que procede Aqueste pesquisidor Procura guardar la vida Huye Tu daño no esperes Frondoso ¿Cómo que procura y quieres Cosa tan mal recibida? Es bien que los demás Dejen el peligro presente Y de tu vista me ausente No me mandes que me aleje Porque no es puesto en razón Que por evitar mi daño Sea con mi sangre extraño En tan terrible ocasión Voces Dentro Voces parece que he oído Y son Si yo mal no siento De alguno que dan tormento Oye con atento oído Dice dentro el juez Y responden Juez Decid la verdad Buen viejo Frondoso Un viejo Laurencia mía Atormentan Laurencia Que porfía Esteban Déjenme un poco Juez Ya os dejo Decid ¿Quién mató a Fernando? Esteban Fuenteovejuna lo hizo Laurencia Tu nombre padre Eternizo Frondoso Bravo caso Juez Ese muchacho aprieta Perro Yo sé que lo sabes Di quién fue Callas Aprieta borracho Niño Fuenteovejuna Señor Juez Por vida del rey Villanos Que os ahorque con mis manos ¿Quién mató al comendador? Frondoso Que a un niño le den tormento Y niegue de a cuesta suerte Laurencia Bravo pueblo Frondoso Bravo y fuerte Juez Esa mujer al momento En ese potro tened Dale esa manguarda luego Laurencia Ya está de cólera ciego Juez Que os he de matar Creed en este potro Villanos ¿Quién mató al comendador? Pascuala Fuenteovejuna, señor Juez Dale Frondoso Pensamientos vanos Laurencia Pascuala niega Frondoso Frondoso Niegan niños ¿Qué te espantas? Juez Parece que los encantas Aprieta Pascuala Ay, cielo piadoso Juez Aprieta infame ¿Estás sordo? Pascuala Fuenteovejuna lo hizo Juez Tráeme aquel más rollizo Ese desnudo Ese gordo Laurencia Pobre Mengo Él es sin duda Frondoso Temo que ha de confesar Mengo Ay, ay Juez Comienza a apretar Mengo Ay Juez ¿Es menester ayuda? Mengo Ay, ay Juez ¿Quién mató Villano Al señor comendador Mengo Ay, yo le diré señor Juez Afloja un poco la mano Frondoso Él confiesa Juez Al palo aplica Al palo aplica la espalda Mengo Quedo Que yo lo diré Juez ¿Quién lo mató? Mengo Mengo Frondoso Barrildo Mengo Víctor Frondoso Eso digo Mengo Ay, ay Barrildo Toma Bebe amigo Come Mengo Ay, ay ¿Qué es? Barrildo Barrildo Tía citrón Mengo Ay, ay Ay, ay Frondoso Echa de beber Barrildo Barrildo Ya va Frondoso Bien locuela Bueno está Laurencia Dale otra vez a comer Mengo Ay, ay Barrildo Esta va por mí Laurencia Solemnemente lo embebe Frondoso El que bien niega Bien bebe Regidor ¿Quieres otra? Mengo Ay, ay Sí, sí Frondoso Bebe Que bien lo mereces Laurencia A vez por vuelta A la escuela Frondoso Arrópale Que se hiela Barrildo ¿Quieres más? Mengo Sí Otras tres veces Ay, ay Frondoso Si hay vino Pregunta Barrildo Sí hay Bebe tu placer Que quien niega Ha de beber ¿Qué tiene? Mengo Una cierta punta Vamos Que me arromadizo Frondoso Que beba Que este es mejor ¿Quién mató al conventador? Mengo Fuente ovejúnica lo hizo Vance Frondoso Justo es que honores le den Pero decidme Mi amor ¿Quién mató al comendador? Laurencia Fuente ovejuna Y Manrique Luego Isabel No entendí Señor Hallaros aquí Y es buena mi suerte Rey En nueva gloria Convierte mi vista El bien de miraros Iba a Portugal de paso Y llegar aquí Fue fuerza Isabel Vuestra majestad Le tuerza Siendo conveniente El caso Rey ¿Cómo dejáis a Castilla? Isabel En paz queda Quieta y llana Rey Siendo vos La que la allana No lo tengo a maravilla Sale Don Manrique Manrique Para ver Vuestra presencia El maestre De Calatrava Que aquí De llegar a Cava Pide que le deis licencia Isabel Verle tenía deseado Manrique Mi fe Señora Os empeño Que aunque es En edad pequeño Es valeroso soldado Base Y sale el maestre Maestre Rodrigo Telles Girón Que de lo aros No acaba Maestre De Calatrava Os pide humilde perdón Confieso Que fue engañado Y que excedí De lo justo En cosas De vuestro gusto Como mal aconsejado El consejo De fernando Y el interés Me engañó Injusto fiel Y ansí Yo Perdón Humilde os demando Y si recibir Merezco Esta merced Que suplico Desde aquí Me certifico En que a serviros Me ofrezco Y que en Acuesta jornada De Granada A donde vais Os prometo Que veáis El valor Que hay en mi espada Donde sacándola A penas Dándole fieras Congojas Plantaré Mis cruces rojas Sobre sus altas Almenas Y más Quinientos soldados En serviros Emplearé Junto con la firme Y fe De en mi vida Disgustaros Rey Alzad maestre del suelo Que siempre que hayáis venido Seréis muy bien recibido Maestre Sois de afligidos Consuelo Isabel Vos con valor peregrino Sabéis bien decir y hacer Maestre Vos sois una bella ester Y vos un jerjes divino Sale manrique Manrique Señor El pesquisidor Que a fuente ovejuna Ha ido Con el despacho Ha venido A verse Ante tu valor Rey Sed juez De estos agresores Maestre Si a vos Señor No mirara Sin duda Les enseñará A matar Comendadores Rey Eso ya no os toca A vos Isabel Yo confieso Que he de ver el cargo En vuestro poder Si me lo concede Dios Sale el juez Juez A fuente ovejuna Fui De la suerte Que has mandado Y con especial cuidado Diligencia Asistí Haciendo averiguación Del cometido delito Una hoja No se ha escrito Que sea en comprobación Porque conformes a una Con un valeroso pecho En pidiendo Quien lo ha hecho Responde Fuente ovejuna Trescientos Se ha atormentado Con lo pequeño rigor Y te prometo señor Que más que esto No he sacado Hasta niños De diez años Al potro arrimé Y no ha sido posible Haberlo inquirido Ni por halagos Ni engaños Y pues tan mal Se acomoda El poderlo averiguar O lo has de perdonar O matar la villa toda Todos vienen ante ti Para más certificarte De ellos podrás informarte Rey Que entren Pues vienen Les di Salen los dos alcaldes Frondoso Las mujeres Y los villanos Que quisieran Laurencia Acuestos los reyes son Frondoso En castilla Poderosos Laurencia Por mi fe Que son hermosos Bendígalos San Antón Isabel Los agresores Son estos Alcalde Esteban Fuente ovejuna Señora Que humildes Llegan ahora Para serviros dispuestos La sobrada tiranía Y el insufrible rigor Del muerto comendador Que mil insultos hacía Fue el autor De tanto daño Las haciendas Nos robaba Y las doncellas Siendo de piedad Extraño Frondoso Tanto que acuestas A gala Que el cielo Me ha concedido En que tan dichoso He sido Que nadie En dicha Me iguala Cuando conmigo Casó Aquella noche Primera Mejor que si Suya fuera A su casa La llevó La llevó Y a no saberse Guardar Ella Que en virtud Florece Ya manifiesto Parece Lo que pudiera Pasar Mengo Que vale Que vale Alcalde Esteban Señor Tuyo ser Queremos Rey nuestro Eres natural Y con título De tal Ya tus armas Puesto Habemos Esperamos tu Clemencia Y que veas Esperamos Que en este caso Te damos Por abono La inocencia Rey Pues no puede Averiguarse El suceso Por escrito Aunque fue grave El delito Por fuerza Ha de perdonarse Y la villa Es bien Se quede En mí Pues de mí Se vale Hasta ver Si acaso Sale Comendador Que le herede Frondoso Su majestad Habla En fin Como quien Tanto ha acertado Y aquí Discreto Senado Fuente Ovejuna Da fin Fin Del capítulo 3 Fin De Fuente Ovejuna De Lope Félix De Vega Carpio